Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba My music high flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito, monaki Una flota como Nagasaki Prende los motores de Kawasaki Que la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le pague El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el Diena no trabaje Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisito pa' que el Diena no trabaje Y yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene peonaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Báilame como si fuera la última vez A boost de inf plasma Páilame como si fuera la última vez Y se dice el punta todo el minuto Achaft en contatoinned con la máxima